Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla de la vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprimele, Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con tu divino poder a Satanás y a todas las fuerzas oscuras que andan dispersas en este mundo, buscando la perdición de las almas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros.